Hola que tal como están espero y se encuentren muy bien hoy vine a la tienda Target quiero mostrarles los vestidos las bolsas y los zapatos ya que me habían pedido que yo visitara esta tienda así que para mí son muy importantes sus sugerencias y bueno acá tenemos este hermoso vestido y está por $29.99 es un vestido amarillo floreado y bueno chicas quiero que vean este hermoso vestido me voy a alejar un poquito más miren así es la parte de abajo y ahora vamos a mirarle el precio y está por $29.99 por acá tenemos este otro vestido es un vestido más corto y está por $27.99 y por este lado tenemos este otro vestido y está por $27.99 y miren este otro es un vestido floreado y bueno vamos a seguir caminando quiero mostrarles estos otros vamos a mirar el precio de este es un vestido corto y está por $24.99 y bueno chicas vamos a seguir caminando y como pueden observar hay demasiados vestidos y ropa y bueno por este lado tenemos el área donde está la ropa en tallas grandes y bueno vamos a mirar este vestido y está por $29.99 miren qué bonito está el color por acá tenemos este otro mismo estilo y miren quiero que vean este hermoso vestido y bueno ahora les voy a mostrar las bolsas miren por acá tenemos esta bolsa en color es como un color azul cielo y está por $34.99 y miren esta otra y está por $36.99 qué hermoso está el diseño y miren esta otra es el mismo diseño pero está un poco más grande y está por $39.99 y miren esta carterita así que bueno miren acá tenemos esta otra que es más grande y está por $36.99 vamos a mirar el precio de esta es una bolsa muy grande y está por $44.99 y como pueden observar hay demasiadas bolsas así que voy a mostrarle algunas y miren esta qué bonita está esta está curiosita la bolsa es una bolsa de mano y está por $32.99 y miren quiero enseñarles esta es la que más me gustó y está por $39.99 qué hermoso está el diseño y por acá tenemos esta otra y está por $27.99 así que vamos a seguir caminando por acá tenemos esta y está por $44.99 esta bolsa está al mismo precio y miren por este lado tenemos estas bolsas más grandes esta está en $39.99 ahora les voy a mostrar los zapatos miren por acá tenemos este zapato y están por $24.99 y están por $24.99 por acá tenemos estos otros es el mismo estilo pero en diferente color y están al mismo precio y miren qué bonitos están estos zapatos quiero que vean el tacón y miren por acá tenemos estos otros y miren vamos a mirar estos y están en $14.98 estos zapatos están en descuento y bueno quiero que vean estos hermosos zapatos estos zapatos no tenían etiqueta del precio pero están hermosos y por este lado tenemos estos zapatos que se miran bastante cómodos y estas sandalias están en $29.99 y miren y miren quiero que vean estos zapatos ahora vamos a mirarle el precio están por $34.99 estas sandalias están por $19.99 y bueno chicas me gustaría que me dijeran qué tipo de zapatos les gusta si les gustan altos bajitos y como pueden observar hay en todas las tallas y miren este qué bonitos están estos miren en el tacón y están por $29.99 por acá tenemos estas sandalias y están por $19.99 quiero mostrarles estas sandalias quiero mostrarles estas bolsas están en $26.99 ya iba de salida pero me encontré con estas bolsas así que quise mostrarles estas y miren estas bolsas de hombro y están por $32.99 por acá tenemos esta bolsa anaranjada por $19.99 y bueno por acá tenemos más vestidos así que quise mostrárselos y bueno por acá tenemos este vestido quiero que vean la parte de abajo y ahora sí vamos a mirarle el precio y está por $24.99 por acá están las tallas y bueno chicas esta tienda que yo visito está en el estado de California ya que muchas de ustedes me han preguntado en qué estado está esta tienda estas tiendas que yo visito y bueno por acá tenemos este otro vestido es un vestido largo y está por $29.99 y miren este este es un palazo y está por $27.99 wow que bonito está y miren quiero mostrarles este vestido y está por $34.99 vean quiero que vean el estilo y tiene un común cinto para que se amarre en la parte de enfrente y bueno chicas antes de despedirme quería mostrarles los shorts y están en $16.99 que bonito está este en este color todos estos shorts están por $16.99 solo que hay en diferente color y bueno quería darles las gracias por mirar el video por ese lado tenemos los pantalones y esta blusa está por $17.99 y bueno ahora sí me despido y bueno si les gustó el video no se olviden de suscribirme y regalarme un me gusta y bueno antes de irme quiero mostrarles los precios de estos vestidos de estos pantalones perdón están por $27.99 de hecho todos están por $27.99 solo que están en de diferente color así que nos vemos para el siguiente video ¡Gracias!